Ya estoy lista aquí con la Tejana, lista para la segunda parte del video. Esto sigue, no se vayan. Mira que hasta el dueño de la Tejana, de estejanados. Sigan mirando este video. Me acuerdo que escuché muchas de ellos que tienen ustedes en sus videos, en sus páginas. Hay muchas buenas, pues casi todas. Sabemos de todo un poco, como en la primera. Se sabe Chava Romero. También es del disconto Catalino Lara. No, ese sí no. ¿No? ¿Cuál otra sabe más aparte de los Mentados Sagitarios? Triste recuerdo, pues la canta también Antonio Aguilar. La cantaron todos. Mucho, pero la hizo Catarino. Sí, sí, Catarino. Hay otra, Laurita Garza. ¡Uh, qué vamos! ¡Ah, Laurita Garza! A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. La orilla mató hace un año, porque ella no la quería. Y como otra iba a casarse, no más porque las podía. Allí ganaron dos cuerpos muertos al fondo de una pancena. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi floría No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Saco una escuadra cortina Con ella le dio ese estilo Luego se mató la brisa Ella lo mandó Pero Gracias por el aplauso Música No nos conocíamos wey Música Los vieron en la página de Feris Y ya pasaron las canciones Y no pues háblenles que si Que se hacen Todas las canciones Música 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 Aquí me voy a estar Música 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 Porque hemos querido dar Música 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 La primera flor que dio Que se me acabó el tesoro Murió mi padre La primera flor que dio Cuántas veces te dije llorando No puedes conmigo creer mentira Hoy que vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa en lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas, eso duele mucho Ya no ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Lo que no Lo que no se podía oigar Claro que sí se puede No es que yo tenga odio contigo No quiera desearte Y a tu mala suerte Y a tu mala suerte Y a tu mala suerte Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y yo me está hasta llegar al panteón Vente mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Una llorando tristeza Otras de dolor sincero Otras si no me equivoco Me están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión Canten camino barrera También el toro rabón Mi vallecito querido Es un bonito lugar Es un bonito lugar Donde hay mujeres hermosas En mi alegre Michoacán Unas llorando tristeza Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Otras si no me equivoco Le están llorando al dinero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando en Tampico, sin poder olvidar, noches de gloria, de dicha y de placer Todo el tesoro petrolero del país, está situado en tierra de Veracruz Hoy es de tus panas, del pano por también, y las de antorcha, sal, aceite, las dan su luz Vamos a Camisa, Cordero y Cerro Azul, están rodeados, reposos sin contar, siendo un conjunto, una madre de tu Ya me despido de este puerto sin igual, todo Dios sabe si algún día hay poder Cuando en Tampico yo siempre me dejo, mientras me iba, yo se me vuelve a enviar Y ya me despido de este puerto sin igual, solo no sabe si algún día hay poder Y de San Pico yo siempre me dejo, y mientras me iba, mis recuerdos te enviaré Por acá la señorita Solestor, la del Moño, Colorado, y unos pandecitos por ahí dicen Porque quiero bailar Que le digo, si la miro, cuando la va a pasar El corazón me estremece, y empezó a tardar a odiar Que le digo, si la miro, cuando la va a pasar Que el corazón me estremece, y empezó a tardar a odiar La del Moño, Colorado La del Moño, Colorado, y los traidor de la mañana La del Moño, Colorado, y los traidor de la mañana La del Moño, Colorado De todas las que yo quiero hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo quiero hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Trae todo el día mareado Trae todo el día mareado La del moño colorado ¿Qué le digo si la miro? Cuando la veo pasar el corazón no estremece y empezó a tartamudear La del moño colorado Trae todo el día mareado Trae todo el día mareado La del moño colorado 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 Y cuando ella baila cumbia El que la besa La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño color La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño color La del moño color La del moño color La del moño colorado 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 que parece ser silencio al fin en la vuelta pero si hay que ver que va con esto que dice que se hace 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 a ver que está ¡Vamos! 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 ¡Que traiga la voz! ¡Vamos! ¡Vamos! Para correr, el barrio, el barrio, el barrio, ¿dónde está? Vamos a la mañana, recorriendo, se va a estar. Vamos a ser peinado, así cabe, 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 por donde llueve. Vamos a ser peinado. Vamos a ser peinado. Vamos a ser peinado, así cabe, 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 coco. Ya me voy para Tascara A ver nuestros caroteños A ver si vengan las ruedas Hoy escaló hasta la luna Hoy he venido el pavido návido Donde están los anávidos Comprendiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido Y el cordón del churruñé Tú me pides camarón y yo Te lo voy a dar, yo te quiero Corazón contigo voy a pescar Ahí tengo mis pilas, las dos herijitas Vamos, vamos, voy a estar al lado Para ponerme a pescar Camarón, pelas, te lo quieres Camarón, pelas, te lo quieres Camarón, pelas, te lo quieres Amarón, pelas, te lo quiero Amarón, pelas, tú quieres Camarón, pelas, te lo quiero Amarón, pelas, tú quieres El consaciente conmigo, amado, me lo supo, amado, me lo peor, amado, me lo peor, el consaciente conmigo. El consaciente conmigo, amado, me lo supo, 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 amado. ¿Quieres cosas que están conmigo? 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 Ya bien la ganaron, ya vinieron a pedir la guayabita ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres cosas que están conmigo? ¿Quieres cosas que están conmigo? ¿Quieres cosas que están conmigo? ¡Salud! ¿Quieres decirle algo al cumpleañero? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que duro muchos años! ¿Cuántos más? ¡Unos cincuenta! ¡Para qué le ponemos tanto! ¡Ah bueno! ¿Con cincuenta tiene? ¡Sí! ¡Ya con cincuenta tiene ochenta! ¡Ciento treinta años! ¡No! ¡Que Dios lo guarde muchos años! ¡No lo guarde! ¡Está bien! ¡Que Dios no puede que lo guarde! ¿No va a bailar usted? ¿Eh? ¡No va a bailar! ¡Al rato nomás que me hay una bailadora! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ven! 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 ¡Dame la bien madura! ¡Si tu hay allá verde, no tienes abosura! Dame tu guayabita, dame la mía madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a la cubra del guayabo Y en todas las guayabas, vaca la malvadura Sube, 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 a la cubra del guayabo Y en todas las guayabas, vaca la malvadura Sube, 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 a la cubra del guayabo Y en todas las guayabas, vaca la malvadura ¡Gracias! 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 Yo tomo cuando yo quiero No mientras soy muy sincero Soy como las gallotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más el recuerdo que la vida Ya muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nada No más un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero 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 Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Al fin que también la debo No miento, soy muy sincero Hay que darle gusto a gusto Hay que darle gusto a gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme, nada, 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 nada. Nomás un puño de tierra Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diendo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien Que me has respondido por tus palabras, mi amor ¡Como dice! Que eres hermosa, esta fumada rosa que ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío y abrázame que ahora se fría Y así seremos felices ¡Como dice! 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 Si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí, si quieres probar cerveza, trago de vino y otro de mí Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Por eso no te preocupes que todo va a arruar el COVID Si correspondes al cariño que te tengo No te preocupes que todo va a arruar el COVID No más me dejas la cosecha levantar Te lo aseguro que con el tiempo tendremos a un herederos Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te preocupes que todo va a arruar el COVID Si tú me quieres a mí Aunque te digas Aunque te digas Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la silla iré por ti Y a la silla iré por ti Y a la silla iré por ti Más al ser Y a la silla iré por ti A la silla iré por ti Y al ser Seguimos avanzando Pido que cuando yo fuera no me lloren por favor Que el grupo por lo norteño me encante a mí esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al partido Y me siguen mujeres hermosas al panteón van a alegrar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza otras de dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me están sepultando no me tengan compasión Cante camino barrera también es todo rabo Mi vallecito querido es un bonito lugar Donde hay mujeres hermosas en mi alegre Michoacán Unas lloran de tristeza otras de dolor sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Me escucho mucho yo en el youtube En la camioneta esta en el estrés Quisqui Se puso bien chulo Y le gusto con los pajaritos de Tacumba Y luego con Ernesto Villaseñor mismo Y ahora con el polvo norteño Y con el polvo norteño No hay canciones por delante pedidas por ahí No todavía no mire La Rack Sin Rumbo La Rack Sin Rumbo La Rack Sin Rumbo Esa es la pedida cuando estaba joven yo ¿Cuál era? Vagar Sin Rumbo con los hermanos bandas Vagar Sin Rumbo 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 Porque te quiero y te adoro Con toda el alma Vagar te ruego No me abandones No seas ingrata No seas ingrata No me desprecies No me destroces Mis ilusiones Si tu destino Si tu destino es vagar sin rumbo Sigue tu paso No te detengas No te vayas Aquí me dejas en este mundo Solo esperando a que tu vuelvas Sólo repido a mi Dios Eterno Me dé más fuerzas para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Así mis penas voy a acabar Si los sentimientos no se conmueven Quienes muy duras de corazón Tus sentimientos son diferentes Te regocijas de mi dolor Solo le pido de Dios eterno Ya no las tengo en mares Ni destruyendo mis fiestas Yo soy una ave nocturna Que aterrizó en Chau y Chiemilpa Además el día que caiga Hay a mucho que hay arriba De esa cara de Chirona Porque hace que no me quiera Ya les vengo transversalgo Que me borran en la lista Con las muertos de Chirona Yo les pago la visita Por uno de los traidores Yo veo un pasacho en Ruapan También mi vida ahora Yo fallo, 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 fallo Yo soy para su efectivo Yo les daré su pago Yo no las tengo en mares Ni destruyendo mis fiestas Yo soy una ave nocturna Que aterrizo en cualquier milta Además el día que caiga Para muchos de allá arriba A ver, a ver, a ver Alguien, a ver No hay que esperar Para los tra No hay que esperar ¿Cuál canción? La que sea La canción La que sea La canción, la que sea Juan mata ¡Buenya! 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 No siento penas ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida a Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no más se va Hay que ganar otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse o dejar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, no va a ser más Hay que ganar otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Ay, que lo dejó por ahí la que sea Que canciononón, que bárbaros ¿De cuál se acordó, oiga? Era la Cruz de Madera La Cruz de Madera La Cruz de Madera No es mucha molestia ¿De cuál se acordó, oiga? Pensé que le iban a bailar un teléfono Por eso quiero que lleven Con una banda tocando Cante, no llore muchachos Que yo la he de estar gozando Y si al correr de los años Y tú me estabas abandonada Y aquella Cruz de Madera Ya la encuentran destrozada No marquen las iniciales De aquella Cruz olvidada Vienen la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brinden señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Y tú me estabas abandonada Y aquella Cruz de Madera Ya la encuentran destrozada Que marquen las iniciales No hay la Cruz olvidada Vienen la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Ay, que no, mi Juan Como así, luego por ahí Con la Cruz de Madera Qué canción, no, no, no Una chulada, hombre La pura verdad André, pues, deseando lo mejor De lo mejor para el festejado Con todo lo que empieza Tiene final Dos canciones más por ahí Tiempo cumplido Felicidades Que yo los iba a guardar André, pues, todo Conmigo en Modesta Encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo Me vine a pasear En un tren desde Tetecala Que en Modesta Tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde Platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy Por las señas Que te voy a dar A mi casa Debes de encontrarla En el tren De un barandal de acero Y un letrero De Modesta Y ala Otro día Por la mañana Y no el tren Y Modesta Se fue Quiero un carro De dos por la vía Y yo pensando En su amor Me quedé Otro día Por tierra Me fui Y muy temprano Llegué a Tetecala Lo primero Que voy encontrando Fue un letrero De Modesta En el marco Que tenía la puerta Ahí estaba Modesta Sentada Rancherito Para donde vas Soy la misma Que viste en Iguala Soy un hombre Que vengo De lejos Y me rante Como un pasajero Mi camisa Es de manta Rayada Y en guaraches De tres agujeros Ella misma Conoce a sus padres Con muchísima amabilidad Hay un hombre Que busca trabajo Usted dice Papá Si le da Dile que pase Pa' dentro Sus pasiones Quiero conocer Una viene Buscando trabajo Y otra Viene Buscando Mujer Soy un hijas Que estuvo en su casa Ella vive Robó la existencia Y modesta De ser Mi mujer Mientras Dios Me conceda Licencia ¿Pero qué? ¿Pero qué? Macario Leiva Todo tiene un principio Todo tiene un final Macario Leiva Con esto nos vamos A retirarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!